Hola, José Díaz aquí en la agencia Serra Honda. Hoy les voy a presentar la 2020 Honda CR-V LX 4.4. Este modelo fue introducido en el año 2017, primera vez. Este año Honda mejoró el modelo y adhirió más tecnología. Uno de los más significantes cambios en la CR-V este año es el motor. Honda puso el 1.5 Turbo. Ofrece mejor aceleración, mejor millaje. El millaje es 32 en la carretera, 27 en la ciudad. La CR-V ofrece más espacio que la competencia. Cuando jalas en que estas palancas, tus asientos caen y te ofrecen mucho más espacio. Puedes bajar y extraar esta tabla en caso de que tengas algún objeto más alto. La CR-V ofrece la llanta de refacción también. Otra de las funciones que la CR-V ofrece estándar es la conexión de su teléfono. Esa función, si usted tiene música guardada en su teléfono, la puede escuchar en el carro. También ofrece Pandora, Radio FM, FM2 y AM. Otra función es la cámara trasera. Todo eso es estándar en la CR-V. La CR-V ofrece muchas más funciones. Si usted le gustaría una presentación completa, por favor llámenos para hacer una cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!